El hospital, a esas empresas, el hospital recibimos con una deuda de 4 mil millones de pesos aproximadamente, 3 mil 800 o 3 mil 900 millones de pesos. Eso hace parte de los demás de 20 mil millones que hoy tiene el hospital de déficit. A ellos se debe, repito, a esa federación, a esas sesiones, aproximadamente entre 3 mil y 4 mil millones de pesos. A ellos, y esa plata que se le debe es de meses anteriores, incluso nos decían ayer, que en el mes de diciembre no habían recibido recursos se le debe, de meses anteriores, del año pasado. ¿Qué ha hecho esta asociación o esta federación? Apalancó financieramente, por decirlo así, el hospital durante el tiempo en que el hospital no le pagaba, y esa federación sí le canceló a los trabajadores, a todos, a los médicos. Entonces, en este momento, la situación es con los médicos generales. Nosotros, como institución, con la plata que nos ha llegado, que entre otras cosas, no ha llegado lo que el gobierno ha prometido, lo que ha dicho, todavía ese dinero no ha entrado al hospital. Ese dinero está todavía, a ningún hospital, tengo entendido, se le han girado todavía estos recursos. A nosotros llegaron 1.300, nos asignaron 1.300 millones, y viene con una destinación específica, que es cancelación de salarios. Al recurso humano. Una vez no lleguen esos recursos, y les digo para que quede claro, una vez lleguen esos recursos, debo como gerente citar a Junta Directiva para que me permita incorporar los recursos al presupuesto del hospital y cancelarlos inmediatamente, con el compromiso de que eso se va, en su gran mayoría, en su 90 más del 90% se va a esa federación, por decirle así, para seguir cancelando la deuda de los meses anteriores. Anteriores, en fin, cuando digo anteriores, digo al mes de marzo, por ejemplo, o si llega para cancelar recursos actuales, debo cancelarles a ellos, sea anteriores o nuevos, pero hay que cancelarles vigentes, anteriores o vigentes, hay que cancelarles todo a ellos. Gracias.